Buenas amigos, en esta entrega de manualidades para lechones voy a intentar aprender a ponerle el asiento a un banquito de este tipo esto es un banquito de esto que tiene silla de rejilla o no sé cómo se llama esto de NEA no es, yo creo que esto NEA no es estaría demasiado inhecha o sea, yo qué sé, no sé cómo se llama esto está limpio, vamos a dar la vuelta y esto es lo que nos encontramos una vez que ya tenemos quitado el marco ese donde la cuerda ahora existe un pequeño problema, no tengo cuerda entonces tendré que comprarla o ver dónde la consigo lo que sí voy a quitarle al banquito este le voy a quitar, le voy a quitar el baní antiguo entonces voy a usar una cuchilla, se llama cuchilla, me han dicho, mi amigo Príamo, muchas gracias dejaremos todos los palos la colomadera, o sea, de colomadera no, es la madera, sin barnices por encima y luego vemos si lo barnizamos, lo pintamos de verde o qué es lo que hacemos me dedico a esto y a buscar a la cuerda pues ya le hemos dado una buena lijada, primero con el crepe verde, luego con papel de lija bajando hasta grano me parece que era 120 está finito, ahora le daremos, le hemos metido el soplete le hemos dado este aspecto que a mí me gusta a mí particularmente me gusta este color no sé a vosotros qué os parece le daremos otra lijada, fina y luego le daremos un acabado con aceite de linaza, por ejemplo que es lo que está de moda ahora que es lo que tengo, vamos ya, como así se va a quedar bueno pues lo que vamos a necesitar para ponerle el asiento al barquito este la gata no hace falta vamos a necesitar la gata cuerda esto es cuerda de pita me parece que es de 2,8 milímetros ha costado 7 pelotes rollo gordo este que también tiene esto vamos a necesitar una pinzita que nos va a ayudar vamos a necesitar un martillito, nada más que un momento una puntillita, que está aquí de momento este palito y ya está de abicate y esta navaja están aquí para ahorrar venga, vamos a empezar ahora mira y ya está y ya está y y y y y y y y de abajo y de abajo y de abajo Viene de abajo, va arriba, ya hemos dado una vuelta completa, ahora vamos a tensar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! no pasa nada de hacer nudo pero que quede en la parte de aquí del medio que no en ninguno de las puertas a los palos la saca para la gata como la gata más que la pinza y me queda ya sin cuerdas lo que hago es coger aquí y hago un amarrillo ya me he fumado un cigarrito ahora vamos a enfermar y mira voy a enseñar como hago para sacar un cacho de hebra la mano lo cojo aquí y ahora un 8 estamos en el sobrante y esta hebra en la que hemos dado la puerta la metemos teóricamente si yo estiro de esta parte del cabo de este cabo saldrá y no se desviará aquí queda un hueco se va formando un hueco porque ahora este palo es un gorro normalmente debería ser más estrecho esto era de un premarco que iba a embutir dentro entonces lo que hacemos es calzarlo con cartones lo hacemos así lo hacemos así Ahora que de vez en cuando hay que ir dándole con el palito este. Bien, ya estamos acercándonos al final. Veis que esto está así, aquí más ancho porque aquí aprieta más. Pues entonces lo que tenemos que hacer es que la tablilla esta empuja a pegar. Ya estamos llegando al centro. Ahora empieza a hacer un coñazo lo que es meterlo aquí por el medio. Aquí vemos que se está creando hueco también. Podemos dar nuestro trocito de cartón. ¡Gracias! 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 Debajo, no está nada de feo, ¿eh? De la parte de abajo. La parte de abajo.